Amigos, hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Oigan, ese va a ser el intento número dos de ir a Seven Falls. Según eso, donde hay siete cascadas, según eso, vamos a ver si es cierto o no. Pero, pues bueno, otra vez de nuevo, como cuando vine con mi hermana Loida, ya van a ser las doce de la tarde y apenitas vamos a comenzar. No está caliente el día de hoy, menos caliente que la otra vez cuando vinimos ella y yo. Hoy viene Tim conmigo, acá lo pueden mirar, ahí está. Y, pues ya, vamos a ver cómo nos va, a ver si llegamos, a ver si las encontramos. Y luego, pues, el camino. Nos dijeron que está muy hierboso, muy montudo, muy montudo, que hay mucho monte, pues, porque llovió. Pero bueno, si llegamos les enseño y si no llegamos, pues también les platico. Y luego en otros videos les voy a platicar qué pasó anoche. Casi estoy segura que dormimos en un cuarto espantado con fantasmas. Con no sé qué tanto, amigos, en serio. En otro video les platico eso, estuvo raro, la verdad, muy, muy raro. Amigos, miren, vamos a ser los únicos. Aquí está Tim. Este autobusito nos va a llevar, nos va a rimar como una milla. Entonces, pero no hay nadie más. Vamos a ir a mirar. Maybe the guy told us the wrong way. It looks like it. I don't know. But I don't see anybody else dropping down. Yeah. Look, he's running away. According to that, we're almost there. Yeah. 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 No, no. Yeah. Yeah ya llevamos de regreso nos dijeron que por aquí miraron una víbora ahorita la vibramos amigos está difícil porque es algo que uno no hace seguido pero nos mojamos ahorita cuando sale uno del caminito hay una llave con agua nos echamos poquita agua en la cara adiós palitos gracias por ayudarnos ya llegó el shuttle y aquí está el shuttle alright mine is one mile y aquí está el shuttle y aquí está el shuttle